El encuentro con Talovaquia es algo muy lindo de recordarlo en estos momentos. Fue un partido difícil, complicado. Ya veníamos del partido del debut, en donde ya en el partido de Talovaquia nos sentíamos un poco más sueltos, más seguros de lo que íbamos a hacer. Y bueno, yo creo que fue un encuentro difícil, complicado, como todos los partidos y gracias a Dios me tocó marcar un gol. Creo que eso es un sueño hecho realidad, un sueño cumplido, marcar un gol en el Mundial. Ya con jugar un Mundial yo creo que es algo hermoso. Gracias a Dios me tocó marcar un gol. Más que un festejo doble por ser el Día del Padre. Entonces, agradecido a todos mis compañeros por formar parte de esa camada de Sudáfrica 2010. Grandes jugadores, grandes seres humanos, una familia, el cuerpo técnico, jugadores, todos los que conformaron lo que fue Sudáfrica 2010. Agradecerle a todos. Creo que fue algo lindo que me pasó y no voy a recordarles toda la vida. Gracias. 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 Gracias.